Un momento de gran emoción, sin duda alguna, es cuando arriba la Virgen a su casa, a su templo. Aquí estamos en Tonila nuevamente, estamos retomando este programa y aquí estamos observando a la Virgen Morena, a la Virgen que forjó una nación, la Emperatriz de las Américas, la Reina de México, la Morenita del Tepeyac, la Guadalupana, la Lupita. Y bueno, aquí vemos la procesión, llegan al templo, están a la espera de que el padre los reciba, ya se acerca en este momento el padre, el sacerdote, perdón. Un momento, y el padre en este momento bendice aquí a quienes portan el anda de la Virgen Morena, la Guadalupana. Un momento muy emotivo. Ahora son las mujeres las que portan el anda, las que quieran del anda, son de nosotros. ¡Qué hermoso! La gente lanza pétalos de rosas. La Virgen que forjó una nación, la Morenita del Tepeyac, la Guadalupana, la Lupita. Un hermoso momento. ¡Qué emocionante! Se nos pone la piel chinita, ¿verdad? ¡Ay, emocionada! ¡Ay, emocionada y feliz! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va a ser? Bendecida y agradecida. Gracias, gracias. Cuidado, cuidado. A ver, conmigo. A ver, conmigo. A ver, conmigo. A ver, conmigo. ¿Qué emocionante? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? La mano afortunada. Una es para saludarle, no es para decirle adiós No hay cuatro mamás, no hay toditas, no hay nadie Hoy por ser el día de su santo, le desea más felicidad Más libres y flores, le desea muy adornar Hoy por ser el día de su santo, le venimos a cantar Así, así honra Tonila, así se rinde Tonila ante su madre, la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, la Lupita ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se llama su mariachi? Campesino de Buenavista Campesino de Buenavista, es del estado de? Colima De Colima ¿Qué se siente participar de esas fiestas aquí en Tonila? Pues muy contentos, cada año venemos y cada año se pone muy bien Gracias por opinar Y bueno, para usted, ¿qué significa como músico, como cantante, como mariachi? ¿Qué significa la Virgen? Es una bonita experiencia, la tradición de la madre de todos los mexicanos, la Virgen de Guadalupe Y pues le agradecemos al pueblo de Tonila que nos invita aquí a participar en estos eventos religiosos, gracias a todo el pueblo Gracias Gracias La Virgen de Guadalupe ¡Gracias! 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 organizadores, grupos parroquiales, grupos de madridomía y cabezada, como la hija Paola, María de César, 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 y Francisco Cárdenas, y nuestro padre, José Torrigo. También vamos a pedir por la gente alzando con un saludo, María, Ileira, Iberta César, María de César, María de César, María de César, María de César, Miguel Silva, Julio Hernández, y Luis Andrade. Hermanos, hoy celebramos la especial alegría a la fiesta de la señora de Guadalubre, reina de México, y pedazos de la fiesta. Esta fiesta es una de las estimadas y celebradas como alumnos de nuestro continente. Tiene la fiesta de tiempo mariano con excelencia, y hay una fiesta principal modelo de la fiesta de Dios. Damos el corazón para que en esta fiesta, la que buscan el día hacer al divino que nos está en esta fiesta para que la fiesta de Dios. Y en donde hay un día nos ponemos de pie para iniciar esta celebración cantada. También nos ponemos de pie para iniciar esta celebración cantada. ¡Gracias! El mundo muere en el río, el alma creció el talón. Con sobre los sobremanos, en el mundo más grande de amor. Ven, Señor totales, ven, esperamos, ven, Señor totales, en nuestro Señor. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta transmisión especial de Setonila. Celebración de la Virgen de Guadalupe.